Se acabó Se acabó Se acabó Y solo te eres culpable Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor fue sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se espumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Mentiras y engaños Saber que en tu vida hay alguien que antes te hace el amor Y como llora mi alma Mentiras y engaños Como llora mi alma Cometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Y como llora mi alma Como llora mi alma Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea no temo que yo ha tenido vida A ti te olvidaré Y válele de nuevo Como llora mi alma Porque tú Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Y como llora mi alma Como llora mi alma Como mentiras y engaños Como llora mi alma Mentiras y engaños y engaños Y nada se cumplió Y como llora mi alma Como llora mi alma Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea no temo que yo ha tenido vida A ti te olvidaré Y nada se cumplió Y nada se cumplió Y nada se cumplió Y nada se cumplió